Esa puta vino por la prenda, prefería enseñarle posiciones Que el sapón que lo besa en el sapo y si quiere morder es normal que se venda Me miran con carita de nada y sin decirme nada yo sé Que la liga tiene otro talento aunque a muchos les duele Te vine pa' romper, no existe otra similar que la haga ver tan fácil en este lugar Pisa que no me pego pero me da igual, moreno en el intento no van a llegar Uh, eh, saborea la gloria, quiere que se entere su panita y tire historia Ay, 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 no existe otra similar que la haga ver tan fácil en este lugar Pisa que no me pego pero me da igual, moreno en el intento no van a llegar Uh, eh, saborea la gloria, quiere que se entere su panita y tire historia No, no se me dificultó, por eso me mira en el flow, estoy conmigo Si llevamos la cena sin que te me cruces, eh Prendelo, demelo, quiero todo solo, mami y yo creo en vos Subime el ánimo, ya no soy perdedor, tengo fanático Ropa en el ten de dormón y en el ático Prendelo, demelo, quiero todo solo, mami y yo creo en vos Subime el ánimo, ya no soy perdedor, tengo fanático Ropa en el ten de dormón y en el ático Ropa en mi hoy, en la cama cuando tú, bonito pantalón Deje salir ese cú, tonto ese cú, que tiene sed Y le fascina si somos tres, con su mi Kenny Farrell, ah Triple X, a mí me lo hace fácil, easy, fuimos en una manzana, easy Se le ha pasado una hora, fuera, dice que lo nuestro es bien, Willy Yeah, yeah, pero se salía de red tú, pa' meterle con el FUN Son los pies locos de los BOOM, yo con las naves, toda de ROOM Mandaba fotos, metes dulces con sus cámaras Tengo fuego por la esquina, escucho rafagas Tengo lo mío con billetes, ya no cuento más Estoy montado en la corriente para facturar No necesitas otra shimla, por las gabbas tan fácil en este lugar Dice que no me pego pero me da igual Moreno en el intento no van a llegar Uh, eh, saborea la gloria Quiere que se entere su panita y tire historia No existe otra similar Con la va a ver tan fácil en este lugar Dice que no me pego pero me da igual Moreno en el intento no van a llegar Uh, eh, saborea la gloria Quiere que se entere su panita y tire historia Quiere que se enamora Saco y si quiere morder a uno que se vende Rafa, de nadie, yo sé Yo no cuento más Mucho le doy la vida pa' romper Shhh, shhh